Por todas las vecinas y vecinos que vienen a hacer rehabilitación, después de diferentes patologías y bueno, contento por eso, de poder ver en funcionamiento el Locomat, que ante los desperfectos técnicos que sufre cualquier aparatología, bueno, los técnicos que vinieron de Chile lo pusieron en funcionamiento de vuelta y los pacientes hoy pueden contar con eso. También de acuerdo a charlar con los vecinos en la calle y cruzarme, bueno, me habían dicho que en algún momento no estaba el agua caliente como correspondía o en la temperatura correcta porque bueno, tuvimos que cambiar y poner calderas nuevas para que eso funcione de la mejor manera y hoy vemos que bueno, un montón de adultos mayores, sobre todo, pero también vecinos de Malvinas Argentinas, o sea, están llevando la rehabilitación en la pileta. Muy contento, muy conforme y bueno, también pudiendo charlar con los pacientes que muchas veces nos agradecen o me agradecen a mí, pero en realidad yo les digo que no es que soy yo, sino es el equipo médico y el equipo del sistema de salud que trabaja para ellos y que los acompaña y también agradecerles a ellos por la voluntad, porque esto es 50-50, nosotros podemos poner mucho, pero si ellos no tienen la voluntad es muy difícil también, entonces están acá, vienen, los acompañan los familiares, que se genera una comunidad, eso es bueno.